La tradición continúa, Cabaña Santa Clara de Gabriela y Verónica Abella anuncia su remate anual 2018. Se venderán 200 Polet Jereford y Angus entrando, 50 Toros Polet Jereford PI de 2 años, 80 Vaquillonas Polet Jereford PI de 2 años, sin servicio, y de nuestra quinta generación de Angus, 40 Toros S.A. de 2 años, negros y colorados, y 30 Vaquillonas S.A. de 2 años, sin servicio. 7 meses libres o 12 cuotas, 7% de descuento por pago contado, 10% de descuento contado por más de 5 Toros. Flete gratis, administra Scotia Bank, remata Romualdo Rodríguez.